Hoy es la camiseta del entrenamiento y así debe estar Colombia, entrenando, descansando suficientemente bien. El descanso es restaurador, es reparador, es tan importante como entrenar y como jugar bien. Y debemos jugar siempre bien, no importa el rival, si es grande mejor, pero ojo con los pequeños, ojo con los que creemos que les vamos a ganar desde un comienzo. Nadie gana en la cartilla, nadie gana en la imaginación. Y en esta época en que vivimos, con mayor razón. Me gusta mucho de Colombia que no somos ni James dependientes, ni somos Falcao dependientes, ni somos cuadrado dependientes. Es un equipo que funciona bien, que trabaja bien, no importa quién esté jugando. Admiramos, queremos, apreciamos, estrechamos a James, a Falcao, a todos nuestros jugadores, pero no debemos depender de ninguno de ellos. Y eso lo hace Pekerman, eso es lo valioso del momento que vive la selección Colombia. Para mí, una de las tres primeras del mundo. Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, con Brasil y lo que sucede con Argentina. Si no tienen a Neymar, si no tienen a su jugador estrella, pues bueno, allí se produce un fenómeno de desestabilización, de desmoronamiento, de falta de criterio y de falta de confianza en cada uno de ellos y en el conjunto en general. Y es lo que no sucede con Colombia. Vamos a seguir trabajando de esa manera. Cada partido, aunque se gane, es una gran enseñanza. No para ver tanto lo bueno que hicimos, hay que mirarlo, claro que sí, para mejorarlo, porque lo bueno siempre podrá ser mejorado. Pero sobre todo, debemos mirarlo detenidamente para aprender de nuestros errores. Vamos con todo Colombia. Metámonos en la cabeza que somos uno de los tres equipos más grandes del mundo, pero que hay que trabajar y cada partido a un frente a los pequeñitos, hay que ganarlo sudando, hay que sudarlo y hay que manejarlo con inteligencia, con sagacidad, con cambios de tiempo. No todos los partidos se juegan a un ritmo acelerado y nada más. Todo tiene su más y su menos, sus cambios, su engranaje para que las cosas marchen de acuerdo a lo que nosotros queremos. Desestabilizar al contrario y producir muchos goles porque esa debe ser la selección Colombia. De alegría, de fútbol y de goles.